muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal bienvenidos otra vez a guardianes de la galaxia vamos a continuar con la serie segundo capítulo del episodio 3 teníamos que convencerlos a todos hablar un poquito para que se relajaran para que la empática está aquí encontrase conmigo el mantis el camino al santuario gracias por estar aquí a todos como siempre invitado a suscribiros al canal y no se olviden de ese bonito like que tanto ayuda vamos a hablar primero con con Groot, con que Groot lo que me va a decir i am Groot i am Groot huh hey bud what's up go away i am Groot what you heard me oh i can't believe ourself is your being first you broke your promise about going to half war with me because you were more worried about that nimrod nebula you know because why would i factor into any of your decisions lives were at stake rocket she would have done a lot more damage if we had waited i am Groot now now you're thinking of destroying that thing we know what it can do when you know what it means to me this isn't just about you rocket you're right it's not it's about lyla your mom tracks is what's it's i mean i can count on one paw how many folks ever get a chance to bring back some way they love i am Groot this should have brought someone else anyone else back instead you don't have a rocket ¿Cómo convenzo a este? Madre mía, chiquita mamada Bueno, vamos a hablar con Drax Me confía en mi para guardar Nebula Bueno, eso es... Y tú no actuaste en una manera confiante ¿Hu? No tienes derecho a tener la mujer de Antenna para mí No le pidió mi permiso Esa es la altura de la ofensión, Peter Quill Mantis estaba haciendo lo que me pidió Eso es todo en mí, hermano Me siento Lo siento Me acepto tu disculpas Porque eres demasiado malo para saber algo diferente ¡Hey! Me dijo que tenía miedo No me gusta sentir miedo No me gusta sentir miedo No me gusta sentir miedo Pero... Hablando con ti Una... Frecuentemente miedo Ha ayudado Eh... En cualquier momento, Drax Me gusta intentarlo Lo siento Bien 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 Hey, ¿Estás vale? ¿Qué diablos era eso? No. Yo intenté decir todo lo que podía pensar. Yo pensé que quizás si me pido a ella a estar por un tiempo... Ella no va a escuchar. No de mí. Ella no va a ver ni siquiera. Así que no te despegaste. La familia siempre es worth it. Sé, estoy realmente intentando. Pero no puedo encontrar las palabras correctas con ella. Pero quizás, quizás si tuvieramos más tiempo... ...puedo intentar hablar con ella de nuevo, cuando se calma. Dicele un espacio. Sin perderla de todo. Bueno, ellos dicen que el tiempo cura a todos. ¿Quién es? No tengo idea. Quizás puedo ayudarla a estar por aquí. Madre mía. Creo que ella necesita un tiempo de soledad. Ahora tengo que relajar esta tía. Una benébula. ¿Qué? ¿Qué? Hey Nebula Yeah, uh, hey It's me, Peter Quill But, uh, yeah, but you know that ¿Te preocupes si se siente? Cool, yeah, esto es, uh Esto es realmente... ¿Cómo está el brazo? LOL Eso es por no dejarme luchar a la Kree Hey, I'm sorry I couldn't trust you Why would you When my own sister doesn't Speaking of my dear sister Bet you got an earful What'd she say about me That I'm a waste of space That I deserve everything I've been through Gamora says she still cares about you She sure has a funny way of showing it I bet she forgot to mention How she ruined our family How she destroyed my life Yeah, but that's not how it looked to me What do you mean? When we were in the temple I saw Gamora's memory of your last mission Oh, yeah? What did you see? She saved your life from that Kree General, dude I mean, he would have killed you if Gamora hadn't stepped in No, he wouldn't have... You have no idea what really happened that day And neither does Gamora Not all of it, at least Then show me Now, please take my hand If this kills me, I'm going to kick your ass If this kills me, I'm going to kick your ass If you kill me, I'm going to kick your ass And if you kill me, I'm going to kick my ass Alright, let's go Let's go Vale, ese fue el momento en el que Nebula se quedó sola con el padre Mi hija favorita Mi padre Tu ases que atacan contra tu hermana fueron fuertes, precisas Tu disarmou Gamora fácilmente Me encantó Gamora es una buena profesora Yo le agradezco todo mi conocimiento a ella Y aún así te surgió el victor Tienes claramente la enseñanza de suerte Hay algo que debes saber sobre Gamora Ella me ha dicho que no crees que estás listo para esta misión Pero nunca serás Cada día se crece más agitada y triste Cuando veas que te pierdas Has visto la falta de respeto Ella me abriga el tiempo y el tiempo Yo no confío en ella No deberías confiar en ella, Nebula Gamora ha sido un riesgo a nuestra familia Voy a mantener un ojo en ella desde ahora Bien, eso es lo que le pido Si continúas siendo un problema Deberías ocupar su lugar Y... ¡Role! Stand by my side As my greatest warrior And only daughter Gamora makes herself more useless More unreliable With each passing day Where she fails You thrive Father, I need Gamora She's my teacher And my sister Ya no lo recordará Esta misión va a proveer eso Este es tu momento Venga y prepara Keep your communications open I'll be monitoring the situation Ah, fue cuando lo hago de la misión esta, no? Donde ya está yo Wow Gol Que hostia Vamos Claro, justo se lo había desconectado ella Cuando llegó Gamora Nebula 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 Nebula, are you alright? Are you hurt? Why? Why? Why did you do that? What? I had him That was my kill And you took it from me You distracted him I killed him We did this together But father Thanos can complain about who did what all he wants I don't care Nebula Nebula Lol, claro, si me escucho You don't need Gamora anymore And neither do I If you don't get rid of her I will do it myself Only I will ensure That your sister suffer greatly Give me the device Nebula, what are you doing? You took my kill Give me the device in exchange Give it to me Now I'm not asking here Fine Here Hey It's going to be fine We're going to be okay Lol What's going on? What's happening? What's happening? ¿Qué haces a él ver? No fue terminado. Me mostró la misión de tu último. Estaba tratando de mostrarle a él lo que realmente sucedió con Tarval. Pero, por supuesto, nos interrumpió. Me desculpe. No sabía lo que estaba pasando. Y como usual, no te preocupes de descubrir hasta que lo arruinaste. Oh, sí. Porque si hubiera sabido que estuvieras mirando a ti otra vez, me hubiera sido bien con eso. Tranquila. Cuánto ego tú. Thanos dijo que si ella no lo hizo, él lo hizo él mismo. Solo él haría que te sufrir. Es verdad, Gamora. I saved your life! Admit it. You just wanted to prove you were better than me. By killing me. If I wanted to kill you, you'd be dead! Thanos was going to kill you himself. There would have been nothing left of you. Do you know? I even checked your pulse. Just to make sure you were still alive. You never got to see that part. The most important part. But I did. That doesn't make any sense. I'm kind of believing her here, Gamora. She hadn't fake killed you. I'm pretty sure Thanos would have been a lot more than you. It's impossible. I don't know what to believe. I'm just trying to keep us together. You're my family. That family? Ended a long time ago. Uh, I'm the one who got stabbed here. As usual, it's about you. I'm just saying, if I can forgive you. Forgive me. Do you have any idea what I've gone through? Nebula, look. I don't know you like super well. Even though I've seen, well, more than I'd like to of your life. But man, you obviously cared about Gamora. And I think you still do. So, please, sister, give me a chance. All right. Oh, yeah. Oh, yeah. Peter. I can finally sense the shrine. Oh, yeah. Okay. Let's go. Una más en el equipo. Están todos son las amiguitas. Espero que no esté fingiendo, ¿no? Chiquito culebrón, señores. Well, it isn't my favorite Assassin's Sisters. Well, that'd be a pretty rad band name. Hey, Peter. Give me one second. I'll meet you in my room. Sure. Quill. Oh, no me jodas. Oh, no me jodas. Oh, oh, we're doing this. I'll do this. Oh, I'll do this. Hey, Pete. I threw some mean words you way back there and I, uh, I just, I wanted to apologize, you know? So, yeah. Sorry about that. Just, uh, I got worked up, you know? Hey, don't even worry about it, man. Best friends forever? Eh, at least until death. Of course enough. Y está yendo a música. I can tell these sounds bring you supreme joy. And also such sadness. You are a very nostalgic person. Hey, hey, whoa, what's the matter? Why are you crying? Why am I crying? Oh, God. That little box brings you so much sorrow. Oh, God. Oh, God. I'm sorry for that. Sometimes emotions overwhelm me and reflect back onto others. That's cool. I'm cool. I'm cool. Okay. Everyone on this ship is so poisoned by their feelings. Overly focused on the past. Not living here, in the now. Experiencing all the wonderful things around you. Like, I think it's better to focus on the future. No, anything can be possible tomorrow. That is a hopeful sentiment. And very naive. But sometimes you need that. Thank you for letting me listen to your music. It made me feel better. And worse at the same time. I loved it. Madre mía. En serio. Revisar Codice. Ir al Santuario. ¿Puedes dirigirme a esa magia de shrine ahora? Claro. Pero es una larga camino. Y tengo que concentrar completamente. No puede haber... No puede haber distracción. No sé si es lo que pasa con eso. Madre mía. ¿Otra pelea? Distracciones. Voy a ver lo que puedo hacer. ¿Otra vez, tío? ¿Otra vez, tío? Venga. Siguen discutiendo los tíos, ¿eh? LOL. ¿En serio? Y esta para concentrarse. Madre mía, tú. No puedes ni ganar la nebula con el brazo ese. LOL. 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 Lo conseguimos. Lo conseguimos. Vamos al Santuario. Mira, ¿y esta? Vaya flipada. LOL. 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 Venga, tío. Antes que se vuelva a desmadrar... Madre mía. LOL. 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 ¡Ay! ¡El tío le dio la boca! LOL. 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 Llegamos. Qué risa, tío. Vaya pandilla, tío. Drobino. Desconocido. una cueva la entrada del santuario no sé por qué me da la impresión de que éste a partir de aquí va a ser último capítulo acaba de guardar sí le gustan las cosas bonitas bueno 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 a ver qué de gracia nos ocurren vamos a ver no 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 ese de ahí se comunica con este y este dónde va se está no 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 He echado un vistazo Quieto La opción está todo fuera de hueco. Lo vuelvo para que podamos seguirlo Ahí vamos No... ¿Tienes que decir? Para moverla bien, ¿no? Ok. ¿Y ahora? ¡Madre mía! Algo me dice que no será fácil. Claro. ¿Y cómo hacemos eso? Ya lo vimos, ¿no? El otro está roto. Quizás haya otro espejo. Si Gru mantiene ese... Ahora toca este, vale. A este le falta el espejo arriba. ¿Cómo se va, Gamora? ¿Ya está? En unos minutos tenemos que decidir el sueño de la Forja Eternity. No nosotros, tú. Por cualquier razón, esto está en tus manos. Sabes que creo que esta cosa es peligrosa. Por favor, asegúrate de que nadie pueda usarlo. Nunca. Vale, Gamora. Echad un vistazo. Pues a ver cómo solucionamos esta parte, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? El escáner temporal. Ahí va. Fue para allá. Vale, cosa que no me acordaba, que teníamos el escáner. Llego hasta aquí. No sé por qué no lo veo. Ahí va. Por aquí. Es un holograma. Estás tan estúpido. Caldita. ¿Sabía eso? Vale, pues si chocó ahí. Si vino para acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. 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 Peppy, no por acá. Tiene que estar... Tiene que estar aquí. No me equivoco. Debajo de los escombros. ¿Cómo lo vas a levantar tú? ¿Qué? Cool. Ah, vale. Uy, él está fallando. Está la tía fuerte, ¿no? Nebula nos ayuda. Con su mega abrazo biónico. No. ¿Puedes ayudarme a levantar esa gran caja del lente? No. No. Bueno, entonces. Entonces. Entonces, uh... ¿Estás feliz de que estés con Gamora? Sí. Creo que estar cerca de mi hermana es lo mejor para nosotros. Pues, ayúdame. Espero así. Porque, por otro lado, estoy bastante seguro que voy a tener la culpa. Vale, pues... Voy a necesitar a Drax, ¿no? No disponible. No disponible. Que Drax no está aquí, está la nave. Eh... What? ¿Y quién coño me ayuda? Amora? Ah, mira si Drax está aquí. Drax, ayúdame. Eh... Necesito tus músculos. Necesito tus músculos. Necesito tus músculos. No pueden tenerlos. Están conectados a mí. No, sé, necesito tu ayuda. Necesito tus músculos. No puedo, están adheridos a mí. Ah, lo veo. Estás malo. Te ayudaré. Te ayudaré. ¡Madre que lo parió! Estoy listo. ¡Listo! Ayúdalo. Qué más fuerza que yo tiene. ¡Rápido, tío! No puedo... ... alcanzar. Hey, Rocket. Necesito que grabar ese lente. Ah... Estar derrotado a la muerte no está en mi lista de hacer, Pete. Estoy seguro que si te alcanzas muy duro, podrías hacerlo. Quizás... Por favor, Rocket, necesito. ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! Interesante. Ahora hay que subirlo ahí. Pero todavía no hay estatua en la que ponerlo. Yo hubiera tenido la lente, chicos. Yo estaba... ...y sabes, trabajando con ello. Sí. Tendremos que trabajar juntos. ¡Oh! ¿Sabes? Tendremos que trabajar juntos. ¡Oh! ¿Sabes, como... ...un equipo? ¡Qué idea novela! Sí. Tendremos que trabajar muy buenos sentimientos. Hmm... Quizás lo hacemos mal, Ben. Ok. Escucha. Necesito a todos por aquí. No. No va a pasar. ¿En serio, tío? Solo un poco más alto. Mis brazos no pueden ir más alto. Los músculos son muy fuertes. ¡Suscríbete! Chicos, parís de hablar... ...como una cadena humana. ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Eso es nuestro primer! Un muy gato, bebé. Sorry. ¡Hey! ¿Qué sé de... ...cuál es tu anatomía? Idiotos. Los chicos disfrutan tener su cara... ...que bueno, tío. Que bueno, tío. Vaya grupo, tío. LOL. Vaya templo, ¿eh? LOL. Que hostia. Ahora es el momento de tomar una decisión. Oh, yeah. Vaya templo. Vaya templo a la izquierda, para destruirla siempre. Vaya templo a la izquierda, para empoderarlo. Y traerla a su potencial. Ok. Espera, su izquierda o tu izquierda? Oh. Hmm. No lo sé. ¿Qué? Déjame ver. Wow. No puedo creer que eso casi sucedió. Ponla de esta manera, para destruirla. Ponla de esta... Sí, lo tenemos. Ponla de la izquierda, Pete. Es izquierda, Peter. ¿Quieres tu izquierda? Peter, tienes que ponla de izquierda. ¡No! Es derecho para empoderarte, idiota. Oh, sí. ¡Va a la izquierda, Peter! ¡Soy Groot! Destruir la Forja es la única manera... ...que podemos mantener a la gente. No escuches a ella. Piense de tu mamá. Piense de Lila. ¡Soy Groot! ¡Cállate, already! ¡Se va a usarlo! ¡Te prometo que mi loyaltad no me muere! ¡Si te traes a mi familia de vuelta a mí! ¿No ves, Peter? Todo el mundo quiere este poder. Y nadie puede pasar. ¡Lol! Pues sabes que, chicos... Hasta aquí vamos a dejar el gameplay, porque no sé cuánto va a quedar ya del... De la historia llevamos como 40 minutos. Sé que es una putada, pero tengo que pensar qué hacerlo, ¿no? Me imagino que... Que... No sé. Que ya veremos. No se olviden de, como siempre, dar like al vídeo, compartir y comentar cualquier cosa que se os ocurra. Gracias por vuestra compañía, chicos, y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós. Adiós. Traducido por Marie Arias ... O Stefano Tasse.